Hacer historia es seguir adelante aun cuando todo el mundo necesitó parar. Es aceptar la misión de transportar medicinas, alimentos y todo lo que el planeta necesita para continuar. Hacer historia es viajar miles de kilómetros solo, cargando la esperanza de toda la nación. Es saber que a pesar de la distancia somos miles viajando juntos. Hacer historia es avanzar con la seguridad de que toda tempestad pasa y que no importa cuáles son las dificultades, vamos a superarlas juntos. Hacer historia es asumir el compromiso de seguir adelante, porque es cuando las personas necesitan quedarse en casa que nosotros viajamos por ellas, por toda la humanidad. Vídeos 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 Gracias.